Hola, estas son algunas de las informaciones más importantes que publicaremos el miércoles 28 de noviembre en el Mundo Economía y Negocios. Se disparan los precios de la deuda pública venezolana con el anuncio de que el presidente Hugo Chávez viaja a Cuba para someterse a un nuevo tratamiento médico. A la Fiscalía van casos de 90.000 personas que podrían ser acusadas y procesadas por supuestamente defraudar al Fisco Nacional con dólares de Cadivi. Es un caso engorroso y complicado que apenas comienza y que podría terminar en tribunales. Por su parte, el gobierno anuncia aumentos en los precios de productos regulados. 24% el café, 28% el arroz y 46% en la harina de maíz. Los empresarios dicen que el ajuste no alcanza para compensar el impacto de la inflación acumulada durante varios meses. Empresas privadas podrían pasar también al sistema comunal por libre elección. Esto lo dice uno de los redactores de la ley que mantiene de cabeza la economía, la de las comunas y cuál es el papel de las empresas privadas en este modelo económico. El boom de los altos precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, podría llegar a su final. Lo dicen algunos expertos en nuestra sección de petróleo y energía. Y este miércoles 28 también circula de manera gratuita con El Mundo el suplemento especial Visión de Negocios 2013, con los escenarios que nos esperan en los próximos meses explicados por los expertos. Búsquelo en la edición de El Mundo de Economía y Negocios, el Diario de Información Económica Nacional. Búsquelo en la edición de EE.UU. debajo de laicia